Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo subir nuestra llama a nivel 6 que en materiales necesitamos y dónde los vamos a encontrar. Hasta que no habrá más contenido, este es el último nivel que hay disponible y el nivel máximo que podemos alcanzar es el 25. Empezamos por el azufre. Lo vais a distinguir bien porque es de color amarillo y hay en abundancia. Os dejo esta ubicación que es libre de enemigos y vais a tener el lápiz lazuli. Y esta ubicación es buena porque tenéis los dos materiales. Tenéis yuca, la tenéis encima de la mesa. Tenéis un par de cofres donde os puede tocar bombas, flechas y de ese estilo. Y después tenemos la ciudad al lado que es para acceder al bosque. La tenemos todo cerca. El azafrán lo vamos a encontrar en forma de planta. No es muy abundante, vais a encontrar dos o tres juntas como mucho. Y está bastante esparcidas. No hay una ubicación concreta donde podáis apillar mucho. Pues ya veis que es morada y con toques rojos. Lo mejor es que la plantéis. Yo os recomiendo que la plantéis. Pasamos al siguiente que sería el mineral de hierro. Hay una misión que os manda el herrero que es una mina abajo de todo en el velo. Y ahí vais a poder, si limpiáis, podéis conseguir como 40 para hacer la subida. Sí, pero después vais a necesitar otras cosas. Entonces, esta ubicación está a tiro de planeador desde la torre. Y aunque parezca poco, debajo de las tablas continúa habiendo más. Ahora os la muestro en el mapa. Ya veis dónde está la torre y dónde está mi ubicación. No hay ningún asentamiento concreto, pero lo vais a distinguir bien porque tiene un embarcadero. El siguiente de la lista sería lápiz lazuli, que ya os dije antes, en la misma ubicación que el azufre. Vale, allí los dos hay en abundancia y no hay enemigos. Así que ya pasamos al siguiente yuca. En ese mismo campamento tenéis dos en la mesa. Pero igualmente lo podéis conseguir de las palmeras que hay por el desierto. ¿No veis? A la palmera, si le hacemos zoom con el arco, vemos la yuca en la parte de encima. Y esto es igual que la resina con los otros árboles. Es por probabilidad. No todos los árboles nos van a dar yuca, pero seguramente de tres, uno nos lo vaya a dar seguro. Y por último queda la cabeza del boss, que es el badaño de los caídos. Está dentro de un templo, en Augusto un temple. Ya os dije desde la ubicación esa donde el azufre, que tenéis cerca el templo del boss. Pues directamente desde ahí, nada más entráis, lo tenéis a mano izquierda. Dentro del templo hay niebla. Vais a tener la primera puerta, que es de ganzúa. Pero bueno, los enemigos que hay por ahí os van a soltar hierro si no lo lleváis. Y después la siguiente es de dos pulsadores. Tenéis uno a cada lado, eso no hay mucho que explicar. Contra este boss os recomiendo luchar a distancia. Porque es volador. La ubicación del sitio, si os lanzáis abajo, tenéis las mierdas de escarabajos ese. Entonces os dificulta el combate. Después llevaros algo para curaros, porque hace bastante daño. Lanza guadañas todo el rato. Y después tiene un ataque que es cargado, que lanza una calavera. Pues esto sería lo que necesitábamos para subir la llama a último nivel. Recordad, el 6 es el máximo que haya hasta ahora habilitado. Hasta que no habrá más contenido, es el último. Y el nivel es el 25. Queda pendiente por subir donde se encuentran los mejores cofres para conseguir armaduras y armas legendarias. Y después, si estáis interesados en una guía de jardinería, porque aquí las recetas son bastante importantes o nos aportan mucha mejora, pues decirlo. Y acordaros de suscribiros al canal y darle a like.